¿Hola? ¿Qué es eso? Vuelve, vuelve, inspección. ¡Rrrrán! ¡Qué hubo a todos! Aquí Max y Joshua. El día de hoy les traigo este juego llamado Midnight Made Night o La Noche de las Sirvientas de Medianoche. Se supone que en este juego debemos sacar varias cosas de una mansión que se ha vendido, pero ciertas criaturas nos harán el trabajo más difícil. Sé que va a ser un despapalle, sí, 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 sí. Pero bueno, antes de comenzar, un saludito a... Tristan Gael, Jim Dong, Dreamcorsita, Alexi, Sauren906 y un saludo especial a Tubi07 por la pequeña animación que hizo de Lex de Anillo. Muchas gracias. Y bueno, comencemos esto de una vez. ¡Pap! Eh, sí, nuevo juego. ¡Yes! Y bueno, pues allá vamos. ¡Oh! Nuestro primer personaje. Creo que se ve, ¿cómo se dice? Eh, normalita. Me recuerda un poquito al inicio del primer juego. Del lobo mañoso. Sí, 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 sí. A ver, veamos, ¿qué tenemos aquí? Naomi. Ok, pero realmente... Tiene sentido. ¿Qué cosa? Primero reemplazas un simple tablón del barco, luego otro. Y sigues así hasta que todo haya sido reemplazado y nada del barco original quede. ¿Está bien? Entonces te preguntas... ¿Es el mismo barco? Y si no, ¿cuándo dejó de ser el barco de... Teseus? Ok, está bien. Creo que está hablando de metáforas o algo así, ¿no? Quiero pensar. Ah, caray, ¿qué es eso? ¿Es una hormiga o una cucaracha gigante? No lo sé, tú dime. Ok, tenemos aquí a nuestro... Primer animal... No esperé ver una cucaracha, ¿eh? Ok, Ruth la cucaracha dice... ¿No sería más fácil solo construir un nuevo barco en lugar de hacer todo eso? Eh, Ruth, ese no es el punto, motherfucker. ¡Es un experimento! Bueno, si me preguntas, Teseus necesita dejar de pensar mucho e ir a que detengan que desmantelen su barco. Buen punto, Ruth. Tal vez ese es el punto de todo esto. No te distraigas por pequeñas cositas cuando alguien te está esperando allá afuera. Ah, tú sí sabes, Ruth. Supongo que la edad lo dice todo. ¡Qué curioso! Tenemos aquí a otro grupo de mujeres. Quiero pensar que sí es mujer. Una mayor, un poco... ¿cómo se dice? Con experiencia y una más joven. Hmm, solo espero que no se le vayan las cosas a la Ruth, ¿eh? Su mente. Como a la pobre Maud. Sí, 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 sí. Pero bueno, continuemos. Eh, no... Creo que te está saliendo del tema. ¡Oh! Espera un momento. Mi teléfono está sonando... ¿Qué es esa cosa que tiene? Especen. ¿Esa es una pata de Ruth? ¿O es una mano de Naomi? Son como dos dedos con garrita. Ok. Por el momento hay que pensar que es una pata extra de Ruth. Sí, 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 sí. Punto, 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 punto. ¡Shoot! ¿Qué está mal? Nuestros dos trabajos nos han cancelado. Eh, eh, oh, ¿y por qué eso? En efecto, la pequeña cucaracha quiere saber. Aunque yo no... ¿Cómo se dice? Yo no me atrevería a cancelarle un trabajo a una cucaracha gigante. Se sabe que son muy peligrosas. Te rajaré, te rajaré tan feo. ¿Qué desearás que no te hubiera rajado tan feo? A ver, leeré el mensaje para ti. Voy a cancelar la cita. El dueño no está muy feliz. Ok, está bien. Ella dice que lo limpiará ella misma. Y ese fue nuestro último trabajo del mes. También. Valiendo que eso ya les cancelaron todo. Eh, eh, hay uno que... Hay uno, hay uno, eh, hay uno que podríamos hacer. ¿Qué? No, no vamos a tomar ese. Bueno, tenemos que hacer algo aquí. Si no pago lo que debo, ellos van a tomar la van. Entonces sería el final de Midnight Mates. ¡Híjole! Si que se parecen a Samantha y Maud, eh. Literalmente tienen deudas. Y si no pagan, van a perder todo lo que tienen. Hmm, curioso. Y no creo que ninguna de nosotras quiera comenzar una nueva carrera en este punto. Ay, Ruth. Me estás matando. Lo juro. Oh, vamos. No tenemos que limpiar el lugar. Solo tenemos que mover unas cajas y sacarlas afuera. Estaremos afuera antes de que te des cuenta. Punto, 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 punto. Ah, vayamos. Eso es todo, Naomi. ¡Lo sabía! Y ahora sí, arranca, ¿no? Ah, no, todavía no. Bueno, no hay tiempo que perder. Y ahora sí. Apretó el acelerador. Nice. Ok, confirmamos que es una cucaracha. Entendible. Cuatro patas... ¿Nani? Eh, Naomi, ¿qué rayos es? ¿Era... ¿Un pollo? Bueno, ¿era una mujer con patas de pollo o algo así? ¿O es una mujer con... Spensen. ¿Y si Naomi es la hija de... De esta... De esta Ruth? ¿Y es una híbrido? Hmm, puede ser, ¿eh? Puede ser. Ok, ahorita vemos. Estoy teniendo malas vibras de este lugar. Men... Ay, no te preocupes. Yo tampoco me siento bien sobre todo esto. Pero tan pronto comencemos, pronto saldremos de aquí. Ruth tiene verdades en la boca. Ay, lo sé, lo sé. Es solo que... Es solo que qué. Uy, qué fino, ¿eh? Eh, muy bien. ¿Qué es lo que tenemos primero en la agenda? Eh, lo checaré. Punto, punto, punto. Punto, 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 punto. Oh, espérate, espérate, espérate. Ya entendí que es esta Naomi. Es una arpía. Tiene patas de ave y alas. Ah, tiene sentido, ¿eh? Tiene sentido. Entonces, no son parentescos. Ok, continuamos. El lugar está vendido. Y las posesiones del anterior dueño van a ser subastadas mañana. Ajá. Contratamos a algunas personas, pero ellos inexplicablemente dejaron el lugar unas horas después de trabajar. Y no nos han contestado. El antiguo dueño no está disponible, así que necesito que terminen el trabajo. Nice. Ah, cajas. Eh, para archivar cosas, ¿no? Todo lo que necesitan hacer es guardar cualquier cosa que vean y sacarlas afuera. Ok, ¿está bien? Tienen más cajas vacías de las que necesitarán. Pueden poner las cajas aquí que no necesiten en la banca. Eso suena fácil. Demasiado, dice Ruth. Eh, mándales un mensaje diciéndoles que ya estamos aquí. Comenzaré con este sitio primero. Ajá. Vamos a hacer esto. Oh, ok, ok, ok. Voy a manejar a la... Sí, sí, sí. Estoy manejando a la... A la Ruth, a la cucaracha. ¿Dónde hay un piloncillo para mí, eh? ¿Dónde hay un piloncillo? Ok, veamos. ¿Puedo hablar contigo? Eh... Ah, ok, ok. Dice... Eh, que les han mandado instrucciones. A ver. Junta los libros. Eh... Cartas. Papeles. Ah, ok, ok. Hay más instrucciones para los otros cuartos aquí. Eh... Solo háblame cuando quieras escucharlas, ¿ok? Eh... Gracias, Naomi. Muchas gracias. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Son papeles... Ah, cierto, cierto. Las cajas, las cajas. Mmm. Jejeje. Híjole. Se nota que el creador sí... Disfruta hacer estos juegos, ¿eh? Es que miren. Más grandes que... Que Mouth. Jejeje. Eh... Aquí fácilmente podría estar la casa de... Popa. Sí, 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 sí. Ok, bueno, ya. Serios. Agarro dos cajas. Y ahora sí a trabajar. Ok, sí. Agarrar esto. ¿Qué tenemos aquí? Híjole, estas... Esas cosas casi me... No me dejan ver, ¿eh? Es el mapa. Ah, ok, es el mapa. Eh... Ok. Supongo que... ¿Puedo agarrarlo? No. Entendible. Agarró esto. ¿Eran libros o eran... Un caso práctico? Creo que solo falta juntar esto, ¿no? ¿Qué son estos? Ah, cartas. El correo. No llegó. Ya se fue. Pobre gente que no recibió tu carta, ¿eh? Ni modo, Steve. Me llevo tu carta. Ah, sencillo. Y aquí está. Este cuarto está listo ahora. Será mejor llevar estas cajas a la van. Eh... Ahorita regreso. Eh... Claro. Ajá. ¿Qué son estas cosas que están aquí? A ver... Eh... Naomi... Sí... Eh... ¿Por qué hay muchas puertas apiladas aquí? Leí algo sobre que el nuevo dueño es alérgico al bronce. Ah, caray. Eso no sabía que alguien fuera alérgico a eso. Es por eso que quito todas las puertas. O algo así. ¿Una alérgica al bronce? Qué extraño. En exacto. Exactamente, Ruth. Pero una arpía y una cucaracha trabajando aquí no es nada extraño. No, 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 no. Ok. Ponemos esto y... Ah, la caja no está llena. Entendible. Uy, la luna. No sé por qué, pero esta parte me recuerda un poco a... ¿Cómo se dice? Al... Al, eh... El repartidor de pizza. Sí, 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 sí. Delivery. Pizza. Pero bueno, a ver, continuemos. Eh... Hay alguien ahí, ¿verdad? Eh... Creo que sí. Ay, bueno, a ver. Vamos a ver qué pasó aquí. No, no, no. ¿Cómo que es Kip? Oh, hey, Ruth. No me dijiste que el antiguo dueño estaba aquí. Me dio un susto de muerte en Madafaka. Espera en su momento. Y esa cara... Me recuerda a alguien. Me recuerda un poco al sujeto del hospital, ese Madafaka. El... ¿Cómo es? ¿Cómo se apellidaba? Vermander, ¿no? Sí, sí, sí. Me recuerda un poco al Vermander. Solo que ese está un poco... ¿Cómo decirlo? Más mamadísimo. Bueno, el otro era como un gordito. Pero este como que está en forma. Sí, 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 sí. Lamento tanto haberte asustado, madame. Oh, sí que es un caballero, ¿eh? Qué agradable sujeto. Tengo una pregunta que siento que debo que hacer. Su ropa me dice que están aquí por trabajo. ¡Barata su ropa! Por favor, díganme. ¿Qué ha pasado aquí? Mi amiga y yo hemos sido contratadas para mover cosas antes de que el dueño llegue. Bueno, el nuevo dueño llegue. Eh, ¿nuevo dueño? Oh, así que finalmente hemos perdido este lugar. Entonces... Entonces... Debería de saberlo. Sí, 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 sí. Claro, claro. Pero, de cualquier manera, le sugiero que ustedes dos regresen por la mañana. Las cosas suelen ponerse muy, pero muy extrañas en esta casa... A estas horas de la noche. ¿Mañana? ¿Mañana? No puedo hacerlo por el día. Y yo soy nocturna. Así que solo podemos trabajar por la noche. Si no terminamos este trabajo esta noche, no nos pagarán. Oh, ya veo, ya veo. Bueno, entonces creo que no cambiará esto. En ese caso, ¿necesitarán ponerle un ojo de cerca a mi padre durante su trabajo? ¿Su padre? El hombre tiene a sus demonios en vida, y en su estado actual, solo se pone peor. Ok, está lidiando con sus demonios internos. Entendible. Pero no se preocupen. Las luces en esta mansión reaccionan según la energía que él le esté dando. Ok, entonces supongo que se van a apagar cuando esté cerca, ¿no? No. Deberían mostrarse azul cuando él esté cerca. Ah, no, pues... Solo cambian de color. Algo como el fantasma de Canterville, ¿no? Que cambia una manchita de sangre de color nada más. Nice. Estoy seguro que les gustaría saber qué hacer en este punto, ¿verdad? Pues claro. Bueno... Ajá. Ok, se movió a la esquina. A llorar en una esquina. Ok, ya, ya, ya. Nuestra familia ha formado muchos enemigos. Y es por eso que cada cuartón en esta mansión tiene un cuarto secreto. En caso de que se deba uno esconder. Ah, ok. Bueno, en el anterior juego vimos que los Bermander si son malafacas. Y no son tontos. Ellos se logran esconder cuando hay problemas. Bueno, excepto el último Bermander. Mi padre ha perdido de su mente checar estos sitios escondidos. Así que deberían estar a salvo ustedes aquí. Ah, ok. El anciano ya es senil. Guy. Digo, nice. Me gustaría decir que no es tan malo como se ve. Pero lo es. Así que es mejor que lo eviten. Las dejaré de regreso en su trabajo. Solo pretendan que no estoy aquí. Me gustaría anotar en la agenda que no estoy bien con todo esto. En efecto, por eso... Ah, a lo mejor por eso no quería venir. Ella ya sabía de todo este despapalle. Hmm. Cierra la orto. Naomi. Shh. Cállese. Eh, estaremos bien. Gracias. Gracias por su ayuda, señor. Estamos apreci... Lo apreciamos? ¿Ah? Él sí que es extraño, eh. Y el premio para la que no se da cuenta de nada es para... Ruth. Felicidades, Ruth. Tú no te das cuenta de lo que está pasando aquí. Esta sí. Uy, me sigue. Como Plankton. Nice. Ajá. ¿Qué iba a hacer ahora? Ah, sí, sí, sí. Cierto, cierto, cierto. Ya dejé una caja, así que agarro esta. A ver, a ver, Naomi. Hay que trabajar. Ajá. Híjole. Pasillos. No sé por qué, pero siento que... Algo va a venir corriendo de ahí tarde o temprano, eh. Uy, la atmósfera cambió drásticamente, eh. Ajá, tenemos ahí el comedor y... Muchos pasillos. Ok, pues vamos aquí primero, ¿no? Bueno, pues sí que se nota que hace ejercicio, eh. A diferencia del otro Bermander. A ver, ¿qué tenemos aquí? No debería de contar esto ahora, pero... Este comedor solía tener unas grandiosas vistas. Todos los invitados estaban bien en este cuarto. Aunque a veces me pregunto si ellos todavía vendrían aquí si supieran la verdad de este lugar. Híjole, pues, ¿qué está pasando aquí? No me digan que son caníbales o algo así, eh. Porque de familia de caníbales ya estoy más que suficiente. Y se largó. Bueno, Ruth, es hora de hacer esto. Ajá. Chintrol, así que hay mucho que arreglar, eh. ¿No te gustaría agarrar una cajita y ayudarme, Naomi? ¿No? Ok, sigue ahí con tu Geometry Dash o lo que sea. Con tu Whatsappi. Siento que este cuarto debería de dejarlo al último. ¿Y por qué? Porque está literalmente enfrente de la... ¡Siento vértigo en la cola! ...de la van... ¿Ahí viene? Ok, ok, eh... Ruth, vámonos de aquí. Hay que escondernos. No me quiero arriesgar nada. Ok, ya nos escondimos. Uy, el padre se acercó. Está vacío. ¿Dónde están los madafakas? ¿Dónde están? Los encontraré. Los encontraré. Ok, está bien. La primera aparición del padre. ¿Qué opinas, Ruth? Digo, ¿qué opinas, Naomi? No mames, casi me cago del susto. Muy bien. Ok, continuemos. Ok, así se sale. Eh, sí, creo que voy a llenar estas cajas. Y... ¿Cómo se dice? Sí, sí, sí. Y ahorita dejo este cuarto, el último. Y... Ya casi terminó. Ok. Eh, ¿qué dijo? Ah, ok, ok. Creo que dijo que estaban llenas. Bueno, pues, hay que apurarnos. Me pregunto si tengo tiempo o algo. Si es que... No... Ay, ok, me asustó. Me asustó el méndigo sonido del grillo. Es que... De estar con una atmósfera ahí y luego... A cambiar por los grillos como que... Uno se le va la pinta, ¿eh? Dejo esto aquí y listo. No, quítese. Ahora, agarro otras dos cajas. Y continuamos. Voy a dejar... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Tarado! ¡Tarado! ¡Las luces están azules! Ok, 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 ok. Lo bueno es que en estos juegos el tiempo no avanza cuando me están hablando. Veo que se están adaptando bien a esto, ¿eh? El otro grupo de mudanza huyó cuando les conté la historia. Ah, ¿te gusta espantar gente? ¡Hm! Limpiar casas suele ser nuestra especialidad. Pero a veces tenemos que tomar otros trabajos. Y entonces termino en situaciones insanas porque necesitamos el dinero. Como el último mes cuando casi terminamos enterradas vivas en el sótano de la iglesia. ¿Cómo uno termina en ese predicamento? Buena pregunta. Tal vez es porque... ¡Alguien! Aceptó el trabajo sin leer la descripción. Decía que era un trabajo innovador, ¿no es así? Así que supuse que era... Ah, esto... ¡Ah, ok, ok, ok! Seguramente se confundió pensando... Bueno, trabajo innovador. Pero no, era como de... Suelo frágil o algo así, ¿no? Quiero pensar. Ay, ¿ves a lo que me tengo que afrontar? Ok, ok. Ustedes sí que son otra cosa, ¿eh? Desearía haber tenido más ayudantes como ustedes durante mi tiempo. Oh, cierto. ¿Y dónde están mis modales? No me he presentado. Mi nombre es Joseph. Joseph Bermander. Sabía que era un Bermander. Lo sabía, lo sabía. Es que miren la cara, ese cabello, la barba. Todo es igualito al otro madafaka. Pero bueno, la diferencia es que este es amable. Seguramente es por el nombre de Joseph, ¿eh? Sí, 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 sí. Seguramente. Soy Naomi y ella, Ruth. Es un honor conocerlas. No quería retrasarlas. Es solo que desde hace mucho que no tengo alguien con quien hablar. Híjole. Creo que este es un fantasma, ¿eh? Las dejo con su trabajo. Y se fue. Quítate, 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 Ruth. Ay, Dios. Casi se me olvida ese detalle. La mendiga Naomi me estaba bloqueando el camino. Uf. Por poquito y todo vale queso, ¿eh? No hay nadie. Sí, sí, sí. Ya, vete. La verdad... Eh... A mí... ¡Uy! Salí de golpe. Está bien. La verdad, a mí me daría miedo continuar allá viendo que... De ahí salió el sujeto. El padre de ese. ¿Y si es un demonio o algo así? Ay... Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Eh, por aquí. Vamos por acá. Sí. Valiendo que son más caminos. Bueno, a ver. Primero a este. A ver. Ay, se... Ah, ok. Eres tú. Dije, no puedes desapagar la luz. Muchas de las comidas han sido preparadas en este cuarto. Mientras yo, por supuesto, hacía lo mejor para intentar ayudar. Padre no siempre estaba de acuerdo con esto. Dios te perdone si cocinabas incorrectamente la carne en uno de sus días malos. Ajá. Las cenizas que se encuentran allá no son solo de madera. Si me entiendes... Ay, no. Oh, valiendo que eso. Eso sí que es tétrico. Es siniestro. Y se largó. Valiendo que eso. Imagínense. Imagínense esto. Cocinas mal la carne y te echan al horno. ¿Cuánta gente habrá aquí dentro, eh? Iba a ser un chiste medio de humor negro, pero mejor no, eh. Ok, ya. Ok, una caja. Ah. Pude recoger... No me asustes. Ok, recogí la caja y me llevo esto y... Ah, no. Esta cucaracha puede recoger cuatro cajas a la vez. Nice, nice. Y ahora... Vamos a la izquierda, sí. Por alguna razón cuando hay un laberinto es bueno ir a la izquierda. Por alguna razón, no sé. Esto es algo así como en The Forest, ¿no? Sí, sí, sí. 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 Ok. ¿Qué tenemos aquí? Velas. Ok. Por el momento las velas están bien. Un ritual satánico. ¿Lo puedo rejuntar? Sí. Seguramente este era un ritual que hizo el Vermander del otro juego en el que invocó el... ¡Ay, demonios! ¡Córrele, córrele, córrele! Sí, 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 sí. Bueno, como iba diciendo, era el... Sí. Así se invocó al demonio que estuvo acosando a los pacientes del hospital. Espérense, ¿y si este círculo... es? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Puede ser que este sí sea el círculo. Me pregunto qué otro tipo de macabras cosas hacían aquí. Ya vimos que ponían a la servidumbre en el horno. Contactaban a demonios. ¿Y qué más podrían hacer? Fraude fiscal. Sí, absolutamente. Me pregunto si será todo. A ver. Esta me había dicho que le preguntara luego. A ver. Ok, pues cheque. ¡Hay tiempo! Son las 2.47. ¿A qué horas debemos que terminar? ¿5? ¿6? Bueno, voy a pensar que son como a las 6. El nuevo dueño llegará aquí a las 6. Así que tenemos que terminar esto antes. Ajá. Esto. Creo que eso es... Ok, vamos a ver. Ah, ok, sí, sí, es todo. Salgamos de aquí. No me gusta este cuarto. Ok. Esta tipa me dice cuando me falta algo. Muy bien. Ay, valiendo queso. Un pasillo extremadamente largo. Debo que tener mucho cuidado con este porque si... No tengo cuidado. Van a aparecer las luces azules y va el sótano. Bueno, pues de una vez. ¿Aló? Caja. Ok, todavía en las luces. Cajas, cajas, cajas. Mmm. Solo he visto aquí un montón de cajas. Nada más. Bueno, pues a continuar. Ay, supongo que... Estas cajas no se contarán o sí. A ver, entremos aquí. Solo hay una caja. A ver, Ruth. Dime. Funcionan las... Digo, tengo que recoger las cajas o no. Ah, ok. Sí, 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 sí. Tengo que también llevar todas estas cajas. Yo digo que las cajas las voy a dejar al último. Más cajas. Quítese. ¿Y aquí qué hay? Uy. Ay, ay. No me asustes. Esta mansión ha estado en nuestra familia por generaciones, ¿sabes? Después de que mi padre falleciera, todo se dejó a mí. Ah, ok. Lo heredaron todo a él. Nice. Durante mi tiempo, intenté hacer lo mejor para apagar los pecados de mi familia. Los ayudantes fueron tratados como debían y bajé los precios de todas las propiedades. Incluso traté de regresar todos los artefactos... ¿Liberados? Que teníamos guardados en el sótano. Todo era para limpiar el nombre de mi familia. Pero de alguna manera, padre se volvió loco por mis acciones. Tanto que regresó de la muerte para detenerme. Híjole, eso sí que es un odio descontrolado. Para ser honesto contigo, no estoy sorprendido. Él rompió cada regla que pudo mientras que estaba vivo. Y romper las reglas universales sería su siguiente paso. Y se largó. Ajá. Muy bien. Aquí está, aquí está, aquí está. Entonces, el padre es un fantasma. O sea, lo que vamos a ver ahorita es un fantasma buscando venganza o algo así. Para que no se lleven sus cosas. Y el hijo, o sea, Joseph, posiblemente también sea fantasma. Ok, ok. Debo que buscar los cuartos donde haya algo que guardar. Valiendo que esos puros cuartos vacíos... Cajas. Oh, ok, ok. Aquí hay el ático. Ajá. ¡Maldito seas! ¡Es una caja! Valiendo que eso... ¡Puras cajas, Naomi! ¡Puras cajas! Yo quiero rejuntar cosas. Este pasillo está lleno de cajas. Eso es bueno. ¡Ah! ¡El baño! Creo que esto sí es algo, ¿no? ¡Ah! ¡Por fin! Las luces están bien... ¡Ah! ¡Ah, caray! ¡Eh! ¡Mira, Naomi! ¡Hay reflejos! Eh... Esto sí que es un gran detalle, eh. Por lo general, en la mayoría de juego, cuando hay un espejo, no pone reflejos ni nada. Pero... Este sujeto... Sí que se esfuerza en hacer sus juegos, eh. Sí o sí. Ok. Más cajas... Hermosos. Ah, más cajas. Digo, más cosas. ¡Ay, Valiendo que eso dice que ya no puede cargar más cosas! ¿Y por dónde me voy ahora? ¿Por aquí? Ajá. Eh... ¡Ay, no! Otra vez tú. Ay, a ver. Una vasta selección de tomos y libros que solían guardarse en este cuarto. Los recolectamos por generaciones. Y a pesar de eso, no fuimos lo suficientemente listos para salvarnos a nosotros mismos. Y se largó. Ok, ok. Ok, 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 aquí, 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 aquí. Aquí ya hay. Nice. Me escondo. Y ahora sí. Tengo que regresar esto rápido a la van. Correle, 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 correle. Supongo que va a ser vuelta por aquí. Quiero pensar. Una sala, pero ahorita no me importa eso. Bueno, a ver, a lo mejor por aquí. ¡No, me quítate! Ahí está. Una salita, un montón de cosas. Y ahora por aquí. Ok, sí, 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 sí. Es la salida. Nice, 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 nice. Ay, qué bueno que vi el comedor. Y ahora pongo esto aquí. Pum, pum, pum. Facilito. Ok, junto cajas. Y, a ver, veamos. ¿Cómo está colocado esto? Valiendo que eso hay un montón de cosas. Ok, sí, sí, sí. Listo, listo, listo. Creo que ya vi más o menos cómo ir... ¿Cómo se dice? ¿Cómo hacerlo? Ay, mi garganta. Voy por acá. Y voy a la sala primero. Ok, estamos aquí en la sala. Y esta cosa me recuerda un poco a la skin de que tengo de este gomi, ¿eh? De galaxia jugo. Me lo llevo. Espejos. Ah, no. Eran cuadros. Ok, me los llevo entonces. Me los llevo. Me los llevo. Y me los llevo. Uno, dos, tres. ¿Me falta algo? Sí, me falta esconderme. Me falta esconderme. Ahí está. Ay. Casi, casi son como... Cada tres minutos aparece el madafaka, ¿o no? Sí, sí, sí. Casi, casi. Cada dos minutos, tres minutos aparece este mañoso para secuestrar a la cucaracha. Y salimos. Tenemos todo en este cuarto. Nice. Y ahora, vamos aquí. Damos vuelta por aquí, según recuerdo. Y tenemos aquí los libreros. Ahí está. Hay un montón de libros aquí. Naomi. ¿Por qué? Ay. Naomi. No. Nada de repegones. Gracias. Siento. Siento como me está repegando todo. Es la madafaka de Naomi. Ok. Me llevo todos estos libros prohibidos y listo. Esta escena me recuerda mucho, ahora sí, literalmente al del chico repartidor de pizzas, ¿eh? Ah, me faltan estos. Nice. Ahorita que lo pienso, si el madafaka, bueno, el viejito ese, el padre, aparece y, bueno, 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 es momento de probar lo que iba a decir. Me trabé, pero, miren, 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 aquí está el baño. Vemos mi reflejo. Si me escondo aquí, ay, si me escondo aquí, aparecerá su reflejo, lo descubriremos. Ok, aquí viene, aquí viene. Eh, no, no hay nadie aquí. ¡Mis ojos! Ay, está todo gris. Se nota que está muerto. Y calvo. Ok, ok. Esas cosas son cosas que no me gustaría encontrarme, ¿eh? Ay, bueno, de una vez, yo lo creo, yo lo voy a juntar cosas para llenar las cajas. Porque imagínense que al final cabo... No, 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 no. Eh, ¿cómo se dice? Se me acaba el tiempo por dejar tantas cosas aquí. Ah, estoy lleno. Bueno, igualmente estos tenedores ahora sí los dejo ahí. Ahí está. Y ahora... Ay, no. Ah, ok, eres tú. Se está haciendo tarde. Lo cual significa que debería de contarles acerca de... Cornelius. Hace mucho tiempo, él solía ser uno de los sirvientes de mi padre. Eh, no tengo nada malo que decir sobre ese hombre. Una terrible ventisca arriba. O más bien estormenta, ¿no? Sí. Y como ustedes saben, la nieve aquí es un poco rara. Toda la ciudad estuvo encerrada. Nuestra familia tenía lo suficiente para esta emergencia. Comida, agua y el suficiente fuego para unos días. Como siempre, mi padre no estaba feliz. Ese hombre acostumbraba a leer su periódico cada mañana. Y dada las condiciones de afuera, obviamente el periódico no podría llegar ese día. Él pudo ocupar su tiempo haciendo otras cosas como una persona sana. Pero él envió al pobre Cornelius a la ciudad por su periódico. Híjole, eso sí que es pasarse de madafaka. No me digan que el pobre Cornelius ahora se petateó y ahora merodea por aquí. Mi padre ni siquiera tuvo la decencia de darle un abrigo a ese pobre hombre. Debo que decir que Cornelius no regresó. El hombre pereció entre nieve y hielo. Y ahora algo aparece afuera cada noche. Solo pasándola cerca. Algo que solía ser Cornelius. No sé qué es lo que le pasó en esa tormenta o qué es lo que quiere. Pero cuando vayan afuera, no se queden mucho tiempo ahí. De otro lado se encontrarán con él cara a cara. Y se largó. ¿Está bien? ¿Dice que está afuera? Bueno, bueno, bueno. Antes que nada, quiero checar cómo se dice. Eh, si me falta algo más. Agarro... Quítese... No, no quería hablar contigo. Bueno, checo el tiempo. 4 con 3. Menos de 2 horas. Agarro esta caja. Y listo, a ver. Ay, valiendo que eso tomé el camino súper largo. Ay, está bien. Ah, ok, ok. No, no, no. Está bien, está bien, está bien, está bien. Y se preguntarán por qué. Porque aquí hay cajas. Agarro una. Agarro una. Una, dos. Ok. Y... Ay, valiendo que eso. Tuve que dejar esto solo en una vuelta. Ah, eran cuatro cajas. Ok, ok. Sé que lo puedo lograr. Sé que lo puedo lograr la primera. Dejo esto y de una vez quiero checar esto. A ver. Ay. ¿Aló? Es un esqueleto. Cornelius, ¿eres tú? Eh, ¿vas a pasar? Yujuko. Ay, no. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ya perdí. Ya perdí. Cornelius ha esperado pacientemente muchos años para su venganza. Y en su estado actual, su visión está terriblemente limitada. Ay, no, 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 no. Va a aplicar la del cazador de las sombras. Va a estar medio ciego y me va a llevar. Él vio dos figuras afuera. Por lo tanto, supuso que era lo que estaba buscando. Él rió. Ay, no. Y perdí. A no ser... Espera, ¿qué? Ninguna de las figuras era lo que él estaba buscando. Así que él ofreció una disculpa y regresó a la oscuridad de la noche. Ok. Naomi y Ruth estaban ilesas. No les pasó nada. Uy, qué bonito. Pensé que iba a perder, pero no. Qué amable hombre esquelético. Sí, 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 sí. Ok, dice que solo perdí tiempo en esto. ¿Qué hora? A ver, Naomi, ¿qué hora son? Ok, ok, ok. Ay, qué amable sujeto. Y más bien, ¿cómo se dice? Se nota que el hombre... Bueno, el creador de este juego le gusta innovar, entre comillas, ¿no? Porque fácilmente hubiera puesto que nos lleva y perdemos. Como en el hombre del cazador. Ah, no, allá no hay nada. Tampoco. Aquí. Quítate, quítate. Ah, no, sí, sí. Aquí hay ca... Oh, no. Valiendo queso. Aquí hay cosas. Bueno, ahorita regreso por eso. Ah, cierto, cierto. Más cajas aquí arriba. Chintorola, ya no sé cuál va a ser mi plan. Ay, bueno. Creo que me voy a llevar como se dice. Ajá. Me llevo esto. Agarro de una vez una caja. Y ahora voy a regre... ¿Y ahora qué? A ver. Tengo una última cosa que decirles. Ajá. Quería guardar esta historia para mí. Pero para nuestra seguridad, tengo que comentarles sobre Agatha. Ok. Agatha solía ser parte de la ayuda, como Cornelius. Ella también era un buen sirviente. Con el paso del tiempo, ella y yo nos acercamos. Muy cerca. Mmm, ya estoy viendo lo que va a pasar, ¿eh? Y a pesar de saber que esto mancharía el estatus de mi familia, le propuse matrimonio. Ah. Ambos planeamos escapar de aquí. No me importaba rechazar la herencia. Solo quería que estuviéramos juntos. Pero una noche antes del escape de este horrible lugar, padre se enteró. Otra vez y otra vez le pregunté. ¿Dónde está ella? ¿Qué has hecho con ella? Él eventualmente me respondió. A veces me gustaría que no lo hubiera hecho. Me dijo que ella está debajo de los tablones. ¿Dónde pertenece? Entonces, a partir de ese día, él continuó leyendo su periódico y teniendo su desayuno como si nada hubiera pasado. Híjole, se merece el infierno, ¿eh? Sin lugar a dudas. Agatha no merecía ese final. Ella se levantará pronto. Cuando veas que las velas apaguen, ella estará en la misma sala que tú. He intentado hablar con ella, pero ella nunca responde. Creo que ya no me reconoce. Ay, esto sí que es una historia bien trágica, ¿eh? El pobre Joseph sí que ha sufrido. Espero que el final sea bueno o algo así. Si no, me voy a enojar. Ella solo corre cuando la veo. Y se largó. Ay, pobrecito. Espero que el pobre Joseph tenga un buen final, ¿eh? Eso espero. Ah, sí, cierto, cierto, cierto. Solo estaba buscando cajas. ¿Hola? ¿Qué es eso? Agatha, ¿eres tú? ¿Agatha? ¡Hay que seguirla, hay que seguirla! Es imposible. Corre muy rápido. Pero valiendo queso. ¡Joseph se enamoró de un furro! ¡Sí, es una furra! ¡Se enamoró de una furra! Ah, cierto, me acordé porque agarré la caja. Valiendo queso. Ok, ok. Ah, ya, pues aquí de nuevo. ¿Y si por eso afectaría el estatus de su familia? Recordemos... Bueno, por lo que he visto, la familia... Ok, las cajas, sí. La familia de los Bermander solo han sido de humanos. Agatha es una mujer loba o algo así. Puede ser, ¿eh? Puede ser que ese sea el motivo de todo. 5 con 15. Ok, ok. Si me apuro, creo que puedo lograrlo, ¿eh? Creo que puedo lograrlo. ¡Ay, valiendo que esos más cajas! Eso es como enfermería, ¿no? A ver, bueno. ¡Quítate! Ok, vamos por aquí. A lo mejor este es otro... Un atajo o algo así, puede ser. Voy por aquí. Creo que sí, ¿eh? Creo que... ¡Ay, valiendo que eso no me asustes, tarada! Eso, corre. Corre, te sigo. ¡No! ¡Naomi! Ok, no me voy a distraer por esa furra. Debo que terminar esto. O no me van a pagar. Esta caja no está llena. ¡Valiendo que eso! ¡Valiendo que eso! No está llena esa caja, dice. Ok, ahora sí, ya está completamente llena. Creo que... ¡No, no, no! ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! Creo que voy a perder más por tiempo que cualquier otra cosa, ¿eh? Ok, igualmente si pierdo por tiempo, pues no hay tanto problema con eso. Ajá. Ah, ok, las cajas, las cajas, las cajas. Agata, te estoy viendo. Ahí se fue la pequeña furra. En serio, da un poquito de miedo como... Uno está aquí y de repente escucha. Espero que Joseph encuentre a su querida furra tarde o temprano. Ah, ahorita que lo pienso. Debo que ahuyentarlas, sí o sí, porque... Eh, porque luego no voy a ver si están las velas azules o no. Suelto aquí. A ver tú. ¡Ihhh! ¡No, no, 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 no! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Ok, las otras cajas están, como se dice, del otro lado. Así que creo que podría tomar un atajo por aquí. Sí, 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 es ese cuarto, creo que es ese cuarto. Ahí está, uno. ¡Uy, uy! ¡Perdí! ¿Perdí o no? ¿Perdí o no? ¿O me mató Agata? ¡Ay, lo logré! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay! A ver, ¿qué dice? ¿Se están yendo ya? Eh, yep, hemos terminado aquí. ¡Ay, gracias a Dios! Eh, sin ofender, disculpa. Esta casa es un poco espeluznante, ¿eh? ¡Ja, ja! Supongo que estás en lo correcto. Este lugar da mala pinta, ¿eh? Aún así voy a extrañarla. Esta ha sido la única casa que he conocido, ¿sabes? Pero es tiempo de moverse. Espérate, entonces, ¿está vivo o no? Ya no hay razón para embrujar este lugar. Es hora de irme. Ok, entonces es un fantasma. Bueno, eso responde por qué está tan pálido. Y un poco como que la piel podrida, no sé. Hmm. Tengo que agradecerles a ustedes por su ayuda. Sin ustedes, supongo que nunca hubiera podido hablar sobre mis problemas. De nada, cariño. Bueno, honestamente, esto no es nada para nosotros. Nosotros solemos pedir 50 dólares extras cuando ayudamos a un fantasma a irse. No esperaba menos de Midnight Mates. Supongo. Ha sido divertido. Adiós, mis amigos. Adiós, 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 adiós. ¿A dónde crees que estás yendo? ¿Qué? Ay, no. Ay, sabía que iba a ser él. ¡Pinches burros! Uy, cómo se acercó todo siniestro. Ay, de cerca da más miedo, eh. Es que miren esa cara. Toda siniestra. Tú no te vas, muchacho. ¿Sabes qué, padre? No. Estoy cansado de ti. Toda mi vida ha girado en ti. Yo pasé toda mi juventud tratando de hacerlo mejor para ti, pero solo piensas en ti mismo. Y he gastado en vano el poco tiempo que me queda aquí intentando solucionar todos tus pecados. Bueno, todos tus problemas. Rehuso que arruines mi vida después de la muerte. Eso es todo. ¡Ay! ¡El furro! Seguro te tomó mucho tiempo para llegar aquí, Joey. Joey. ¿Quién es Joey? ¿Agata? ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Todavía me recuerdas? ¡Claro! ¡Tú me hiciste una comisión! Bueno, no, ya, ya. Continuemos. Pero, ¿por qué no decías nada hasta ahora? Estaba esperando el momento en el que te revelaras. Pensé que si te hacía la ley de hielo te darías cuenta de esto. Pero no. Bueno, mejor tarde que nunca, supongo. ¡Exacto! Ahora vamos, dejemos este lugar de una vez. Sí, debemos que partir ahora. No te atrevas. ¿Quieres apostar, viejo? ¿Tú? Ajá. Se toman de la mano y... Ay, qué bonito, la verdad. No esperes que se convirtieran en luz y se fueran. ¡Modafuco! Muy bonito, la verdad. Esto es tu culpa. Si no lo hubieran escuchado, él todavía estaría aquí conmigo. ¿Ustedes pagarán esto? Eh, ah, Cornelius. Eh, ay no, le picó las costillas. Ay, no. Oh, señor, aquí está. Eh. Ay, no me digan que solo le trajo el periódico como buen mayordomo. Aquí está el periódico que me pidió. Pero yo quería ese periódico hace años. Idiota inservible. Ni siquiera un gracias, eh. Bueno, no se preocupe, señor. Le traje algo más. ¿Ha escuchado sobre la onda de calor que está por llegar? ¿Qué? La onda de calor, señor. Hay una onda de calor acercándose. Creo que debería de saberlo. Punto, 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 punto. ¡Ah, me quemó! Eh, ¿qué es esto? ¡Ah! Eso le pasa por madafaka. Es más, miren. ¿Cómo se dice? No le voy a picar clic ahorita para que se queme un rato. Creo que ya sufrió demasiado. Pop. Eh. No, no, no me quiero ir. Eh, mi legado debe prevalecer. ¡Hay fuego de infierno! Y se desintegró. Yuhu. Ok, eso ha sido todo para mí. Será mejor que me vaya. Cuídense. Ah, también se convirtió en un ser de luz. Ay, qué bonito. Ningún momento aburrido, eh. Nope, ni un poco, cariño. Ni un poco. Ok, ahí se fue la cucaracha. Y la arpía. ¡Vámonos! Ahora que completé el juego, quiero probar varias cosas. Uno, es que me atrape el madafaka. Y otra, es ver qué pasa si se me acaba el tiempo. Así que, ahorita nos vemos. Y bueno, pues, aquí estamos. Quiero comprobar el final de qué pasa si nos atrapan. Así que, nos quedaremos... Uy, ahí viene. Nos quedaremos aquí en la recepción. Estoy seguro que él vendrá por el pasillo, ya que... Eh... Nunca ha llegado de la parte de la entrada, así que... A esperar. Ok, ya viene, ya viene. Eh, sí, ahí estamos. Eh... Ok, no esperé que se buggeara el madafaka, eh. Pero está bien. A ver, vamos a ver qué dice esto. Sin ninguna otra alternativa, The Midnight Mates se aventuraron a este lugar. Ajá. Pensaron que esto no era nada nuevo para este dúo. Pero la suerte solo puede ser probada algunas veces, antes de que algo malo pase. Los secretos de este lugar oscuro fueron demasiados. Una mansión llena de esqueletos ahora tiene dos más en su historia. Ahora hay seis espíritus viviendo aquí. Ok, este fue el final de cuando nos atrapan. Al final nos convertimos en... ¿Cómo se dice? Espíritus en esta mansión. Algo como en American Horror Story. En Hotel. Sí, 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 sí. Algo así parecido. Y pues el otro final donde nos... Bueno, que se acaba el tiempo. No hay mucho que explicar, la verdad. Técnicamente pasa lo mismo que Moth y Samantha. Eh, no les pagan, pierden la van y cada una se va por su cuenta. Técnicamente así que pues, es eso. Espero que les haya gustado el video. Si es así, denle like, comenten. Y si son nuevos, suscríbanse. Los quiero. Bye. Chau. 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 Chau.